Se nos pide que encontremos un ángulo entre 0 y 2 pi radianes, es decir coterminal con el ángulo dado. Número 1, tenemos negativo 14 pi divididos por 5 radianes. Para determinar los ángulos coterminales a un ángulo dado en radianes, sumamos o restamos múltiplos de 2 pi radianes al ángulo dado. Lo que significa que todos los ángulos coterminales para el número 1 estarían en forma de menos 14 pi divididos por 5 radianes más 2 pi radianes por k, donde k es un entero. Y ahora solo necesitamos para encontrar el valor de k que nos dará un ángulo coterminal entre 0 y 2 pi radianes. Porque el ángulo dado tiene un denominador de 5, puede ser útil recuerde que 2 radianes, o 2 sobre 1 radianes, es equivalente a 10 pi divididos por 5 radianes. Y como se nos da un ángulo negativo, tendremos que sumar múltiplos de 2 pi. Entonces, veamos que ángulo obtenemos cuando k es igual a un positivo. Tendríamos menos 14 pi dividido por 5 más 2 pi. O 2 pi sobre 1 radianes, y ya sabemos que 2 pi es igual a 10 pi dividido por 5. Tenemos un denominador común de 5, y el numerador es ahora menos 14 pi más 10 pi, que es menos 4 pi. Por lo tanto, menos 4 pi divididos por 5 es coterminal a un valor negativo de 14 pi dividido por 5 radianes, pero no está en el intervalo de 0 a 2 pi radianes, y por lo tanto, intentemos que k sea igual a 2. Cuando k es igual a 2, tener menos 14 pi divididos por 5 más 2 pi por 2, lo que sería 4 pi, o 4 pi sobre 1. Y de nuevo, el denominador común va a ser igual a 5. Sumando, tenemos un denominador común de 5, y el numerador es ahora menos 14 pi más 20 pi, que es 6 pi 6 pi dividido por 5 está en el intervalo de 0 a 2 pi radianes, o de 0 a 10 pi dividido por 5 radianes, y por lo tanto, este es el coterminal ángulo que estamos buscando. El número 2 va a ser un poco más desafiante porque el ángulo es mucho más pequeño. Tenemos 125 pi negativos dividido por 7 radianes. Pero de nuevo, para encontrar los ángulos coterminales, sumamos o restamos múltiplos de 2 pi radianes, lo que significa que todos los coterminales los ángulos tendrán la forma de 125 pi negativos dividido por 7 más 2 pi k. Donde de nuevo k es un número entero. Para ayudarnos a determinar el valor de k que nos dará la ángulo coterminal entre 0 y 2 pi radianes, usemos desmos.com. Para configurar esto, recuerde que 2 pi es aproximadamente 2,68 radianes. Y luego en la celda 2, introduzca la expresión, 125 pi menos dividido por 7, flecha hacia la derecha, más 2 pi k. Para introducir k, pulse el botón ABC y, a continuación, la variable k. A continuación, queremos crear un deslizador haciendo clic en la k. Y ahora tenemos que cambiar el control deslizante haciendo clic en la celda 3. Sabemos que vamos a estar sumar múltiplos de 2 pi para obtener un ángulo coterminal entre 0 y 2 pi radianes. Por lo tanto, vamos a dejar que el intervalo para k sea de 0 a, digamos, 40. Siempre podemos volver y cambiar esto, pero como k es un número entero, el paso siempre debe ser 1, y ahora sigamos adelante y cierra el teclado, haz clic fuera de la celda 3, y ahora usando el control deslizante. Si dejamos que k sea igual a 0, tener la aproximación decimal con un ángulo dado, y ahora podemos cambiar el valor de k hasta que tengamos un coterminal ángulo que está entre 0, y aproximadamente 2.68 radianes. Así que fíjate aquí, cuando k es igual a 9, tenemos un coterminal ángulo que está entre 0, y 6,28 radianes. Pero esta es solo la aproximación decimal para el ángulo coterminal que queremos, queremos el valor exacto. Así que ahora, tomaremos el valor de k es igual a 9, y determine el ángulo exacto. Por lo tanto, cuando k es igual a 9, tienen 125 pi negativos divididos entre 7 más 2 pi por 9. que es igual a menos 125 pi, que es igual a menos 125 pi dividido por 7 más 18 pi, o 18 pi sobre 1. El denominador común es 7. Esto nos da 125 pi negativos divididos por 7 más 18 pi veces. 7 es igual a 126 pi. Y el denominador es 7. Al sumar, el denominador sigue siendo 7, y el numerador es ahora menos 125 pi más 126 pi, que es un pi, o solo pi. El ángulo coterminal con respecto al negativo 125 pi dividido entre 7, es decir, entre 0 y 2 pi radianes es pi dividido por 7 radianes. Si volvemos a la calculadora una vez más, podemos comprobarlo. Vamos a asegurarnos de que cuando ingresamos pi dividido por 7, obtenemos el mismo decimal aproximación del ángulo superior, que encontramos cuando k es igual a 9, y podemos ver que sí. Espero que esto te haya resultado útil.